Muy buenos días, los saludamos en el nombre del Señor, dando gracias, alabando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Hoy es un día precioso, maravilloso, un día donde el Señor nuevamente nos extiende su bondad, su gracia, su favor sobre nuestros hogares, nuestras familias y hoy también para nosotros como familia es un día especial, un día en donde queremos darle gracias al Señor por nuestras vidas, pero también para festejar, aunque sea aquí en casita, queremos festejar y bendecir la vida de mi esposo que hoy está arribando a sus 55 años y estamos agradecidos con Dios porque le ha permitido estos 55 años de salud y de bienestar y hoy queremos empezar este día con el verso que siempre decimos en nuestra congregación, siempre dice así en el Salmo 100, perdón que se había cortado un momento, Salmo 100 y verso 5, dice así la palabra del Señor porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones y nosotros lo creemos, nosotros lo declaramos, nosotros nos gozamos en esta promesa de Dios que él siempre, siempre su misericordia y su fidelidad está con nosotros y hoy quiero pues invitar a mi esposo que está aquí, estamos aquí en casa, pero lo quiero felicitar que venga un momentito aquí conmigo, quiero que les dé un saludo y quiero que pues juntos, verdad, que estamos acá en casita, podamos bendecir el nombre del Señor por un año más que le da a él para seguir adelante y seguir siempre recibiendo el consejo de parte de Dios para podérselo trasladar a ustedes como iglesia, como congregación y a todos aquellos que sintonizan cuando él da las enseñanzas y creo que son de bendición para nuestras vidas y para todo aquel que dispone su corazón a escuchar el consejo y yo quiero poner una musiquita, verdad, un happy birthday ya que no lo podemos hacer en la iglesia, ya que no podemos reunirnos en este tiempo para pues para festejarle su cumpleaños. Yo sé que la congregación extraña ese tiempo y la expresión que damos cada año a nuestro pastor en la congregación, pero no hay limitaciones, creo que a través de este medio tan bueno y bendecido que el Señor nos ha dado, podemos también compartir este momento especial en la vida de mi esposo y voy a poner esta musiquita, verdad, del happy birthday y si usted nos está sintonizando y usted está ahí en casita, pues también cántele su happy birthday. Un saludo con la aplicación del Patito Juan. Está buenísima. ¿Dónde la puedo conseguir? En App Store o Google Play. ¡Nos vamos a divertir con el Patito Juan! Gracias hermanos por estar ahí Mandando sus saludos Creo que festejamos a nuestro Pastor en esta mañana Agradeciéndole al Señor por un año más Gracias por Por compartir su saludo Y los cumplas Y los cumplas Y los cumplas Tenemos un pastel virtual Tenemos un almuerzo virtual O una cena virtual Pero nos vamos a gozar En su cumpleaños Y yo sé que también para él En verdad significa mucho el poder Llegar a ustedes Y poder celebrar juntos Su cumpleaños Sé que este día va a ser un día de sorpresas Ya que esté aquí encerraditos en casa El Señor siempre nos visita Gracias por esos saludos Gracias por las figuritas que están enviando Él las está recibiendo Las está leyendo Las estamos leyendo aquí Gracias por esos pastelitos que están enviando Gracias por esos saludos de afecto De cariño Gracias porque aunque no estemos congregados Para cantarle Su happy birthday Yo sé que en su corazón Están enviándole estas bendiciones Esos saludos Esos abrazos Yo sé que lo dan con mucho amor Con mucho afecto Y sé que también extrañan este momento Hermano Oscar Si tiene algunas palabras para sus ovejitas Para la congregación Para todos aquellos amigos y hermanos en la fe Que nos van a sintonizar O que posiblemente están viendo este video también Bueno primeramente Gracias a Dios porque Me permite de verdad Estar de cumpleaños el día de hoy Son ya 55 años Como decía mi esposa Y pues el tiempo ha pasado Es increíble Pero hemos visto la mano de Dios Muy hermosa En medio nuestro Y quiero pues agradecerle a mi esposa El hecho de que está haciendo esto Aunque sea No como ella dice Donde estemos todos Pero aquí a través de estos medios Pues les quiero agradecer Verdad sus finezas Sus muestras de amor Su cariño No solo para conmigo Sino que también para ella Porque creo que Dios nos ha puesto Para poder Administrar un pueblo de Dios ¿Verdad? Entonces gracias Y pues ¿Qué más les puedo decir? Que la voy a pasar aquí bien Comiéndome un pastel Un pastel virtual ¿Verdad? Y aquí mi esposa Pues algo me va a hacer más tardecito Para poder almorzar Ya más tardecito Así que pues Estamos en ayuno El día de hoy Entonces queremos Darles las gracias Gracias a todos ¿Verdad? Y bendecirlos Siempre Y muchas gracias a Betsy ¿Verdad? Que ya Ha celebrado mi cumpleaños De esta manera Así que yo los dejo con ella Y muchas bendiciones Para todos Gracias Gracias Pastor Yo te bendigo Y quiero Quiero que juntos ahí Tomemos un minutito Sé que tal vez A lo mejor está en sus labores Está haciendo algo importante Pero quiero que Que cerremos nuestros ojitos Y ahí donde usted está Si usted puede extender su mano Sobre Sobre la vida de mi esposo ¿Verdad? Sobre la vida de su pastor Y que usted De palabras Palabras proféticas Sobre él Palabras de bendición De esa abundancia Que hay en su corazón Sé que Han sido años juntos Han sido años quizás En donde hemos Caminado juntos Esta jornada Con ustedes Y quizás otros nuevos Que se han Integrado a la congregación Sé que también Tienen palabras de bendición Sé que lo aman Y sé que también Hay un respeto para él Pero ahí donde usted está Extienda sus manitas O su manita ¿Verdad? Es en señal de bendición Y usted Diga las palabras Que salgan de su corazón Yo voy a decir Palabras ¿Verdad? Y voy a pedir por él Pero creo que Cada uno de nosotros Tenemos algo Algo que decir Así que por favor Cierre sus ojitos Y extienda su manita ¿Verdad? Sobre la vida de él O sobre la vida nuestra Ya que estamos aquí juntos Pero extiéndalo Hoy es el cumpleaños De él Y él es el que va a recibir ¿Verdad? Esas palabras De parte De parte de usted Así que Padre En el nombre de Jesús Hoy nos acercamos Ante el trono De tu gracia Señor Sabiendo que Tú eres nuestro Dios Y que Como leíamos Señor En tu palabra Tú eres ese Dios Dios de misericordia Ese Dios De fidelidad Ese Dios Que muestra Su amor Sobre nosotros Y sobre nuestras Generaciones Hoy venimos Como un pueblo Agradecido Como un pueblo Señor Que te honra Primeramente a ti Pero que también Expresa Señor Su amor Su afecto Su cariño Para su pastor Padre Hoy te pedimos Por la vida de mi esposo Y te doy gracias Porque tú eres bueno Señor Y tu gracia Ha descendido Sobre él Y te pedimos Que estos años Que tú le has permitido Vivir Se extiendan Aún más Para que él pueda Servirte Con amor Y servirte Con esa dedicación Que hay en su corazón Tú conoces Su corazón Y los deseos Que hay Señor Para servirte Y para amar Aún más A tu pueblo Y traerles Ese alimento Que ellos necesitan Para estos momentos Y para el momento En que tú has de regresar Señor Para que esta iglesia Que tú nos has dado Y que le has dado A él A pastorear Tengan alimento Que los fortifique En su fe Y que les ayude Señor A llegar a la meta A la meta Que eres tú Señor Padre Te damos gracias Por la vida de mi esposo Y te pido Que aún haya Más sabiduría Que haya Más salud En su cuerpo Que lo fortalezca Señor Y que palabra profética Salga de sus labios Para que pueda edificar Para que a través De esa palabra Sean rotas Señor Cadenas Ligaduras Y todo aquello Señor Que está dentro De nuestros corazones Para que nosotros Podamos estar Como iglesia Preparados Para tu bendiga Te damos gracias En el nombre De Jesús Y te bendecimos Por el regalo Tan grande Que nos has dado Señor La vida de mi esposo En el nombre De Jesús Amén Y amén Gracias mis hermanos Por haber Por haberse conectado Y por estar Con nosotros Y los que vean Este video Más adelante Queremos agradecerles Lo que usted pueda Aportar en bendición Para la vida de nosotros Así que Bendiga Bendiciones Dios me los bendiga A mis hermanos Y se queda aquí Mi esposa Con ustedes Todavía Bendiciones Gracias Gracias Pues sí Hablábamos ¿Verdad? Me voy a tomar Un poquito De De tecito Y Solo voy a tomar Unos minutitos más Porque el tiempo Avanza Y sé que es un día Aunque es un día Sábado Quizás Algunos todavía Están trabajando Y También los quehaceres De la casa Pero Quiero solamente Hablar de algo Que Que creo que Es importante También Como todo lo que Lo que platicamos Y todo lo que Encontramos en la palabra Es edificante Es Nos trae ánimo Nos trae Nos trae salud Al alma Y quiero por favor Que compartamos Apocalipsis Capítulo 3 El verso 20 Dice así La palabra del Señor He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Quiero tomar este verso Lo quiero tomar De una manera De que bendición Y que privilegio El Señor Nos da Al poder Nosotros Compartir Con él El alimento Poder tener Ese privilegio De sentarnos A una mesa Con él Y poder compartir Con él Creo que Que cuando uno Se sienta A la mesa Con alguien Es porque Lo une algo Cuando estamos Reunidos En casa Es porque Hay un vínculo De amor Que nos hace Sentarnos A la mesa Y nos hace Compartir Los alimentos Yo crecí En un hogar Donde Donde Ese era El momento Más especial Donde Todos No andábamos Desorbitados Verdad Ni llegaba Uno a comer Antes Ni el otro Ni el otro Sino que Era un momento Especial Donde Todos Nos sentábamos A la mesa Mi mamá Preparaba Los alimentos Y todos Compartíamos Lo que ella Cocinara Por muy sencillo Que fuera O por muy Completo Que fuera Siempre Nosotros Estábamos En la mesa Siempre se esperaba Para que todos Pudiéramos Sentarnos A la mesa Y fue un vínculo De De Familiar Muy especial Que yo recuerdo Con mucho cariño Con mucho amor Recuerdo Porque Ahí no había Un televisor Que nos separara En la mesa En el lugar Del comedor Nunca hubo Un televisor Nunca hubo Algo Extra Que nos separara Pero lamentablemente En estos tiempos La televisión Está por todos lados Y eso es lo que Separa Lo que es El vínculo Familiar Que cada quien Se sienta a la mesa En diferente Turno O en diferente En diferente Tiempo Quizás Por responsabilidades Trabajo Estudios No sé Pero es muy poco Lo que Todavía se conserva Ese vínculo Familiar Porque también Están los medios ¿Verdad? Ahora De televisión Como les decía U otros medios Donde hay distracción Y lo que menos Lo que menos se hace Es la comunicación Es lo que Lo que se ha perdido Ese Ese Afecto Ese Estaba En esta parte De lo que es Apocalipsis En el capítulo Tres Y el verso Veinte Porque Está insinuándose El Señor Está diciendo Miren Aquí yo estoy A la puerta O sea que Él está parado Él está parado En nuestras casas Él está parado En la puerta De tu corazón Como lo quieras ver Él está ahí Parado Con mucho respeto Y con Con un deseo De que tú Lo dejes Entrar Y de que tú Le Oigas Que él está ahí Y que está diciendo Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero Yo quiero ser Parte De esa comunión Yo quiero ser Parte de ese vínculo Con ustedes Déjenme entrar Y entonces Yo voy a Voy a compartir Con ustedes Yo voy a Voy a darle Y voy a abrir Mi corazón A manera que ustedes Me conozcan tanto A manera de que ustedes Puedan conocer Mi carácter Y puedan tener Ese amor Y esa confianza De compartir Conmigo Todo lo que ustedes Sientan Y todos sus anhelos Y todas sus necesidades Para yo entonces Poder Poderles ayudar Y entonces Me fui a A capítulo Hechos De Hechos capítulo 1 Verso 1 y 4 Donde se narra algo Muy bonito También Muy especial En la palabra Y dice Teófilo Teófilo es Mi primer En mi primer libro Es que de verdad Te relaté Todo lo que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar Hasta el día Que fue llevado Al cielo Después de haberles Dado a sus apóstoles Escogidos instrucciones Adicionales Por medio Del Espíritu Santo Durante los 40 días Después de que sufrió Y murió Cristo se apareció Varias veces A los apóstoles Y les demostró Con muchas pruebas Convincentes Que él realmente Estaba vivo Y les habló Del reino de Dios Una vez Mientras comía Con ellos Les ordenó No se vayan De Jerusalén Hasta que el Padre Les envíe el regalo Que les prometió Tal como les dije Antes Entonces Volviendo a lo que Platicábamos Sé que es un tiempo En el que estamos Viviendo ahorita Y que menciona Aquí también De una cuarentena Después de que el Señor Murió Resucitó Dice aquí la palabra Que se presentó A ellos Y estuvo con ellos 40 días En una intimidad En un tiempo Donde No había No se presentó A los demás Sino que fue A ellos A los que había Anteriormente Compartido ese tiempo Con él Donde se había Abierto ese vínculo Familiar Fue sorprendente Porque yo creo Que nosotros Como iglesia Nosotros como individuo En lo personal Hemos caminado Con el Señor Estamos Creyendo en Él Y sabemos Que Él Murió Resucitó Y que está sentado A la diestra Del Padre Y sabemos Que también Va a volver Pero lo que a mí Me conmovió Y yo se lo consultaba A mi esposo Cuando lo estaba leyendo Es de que ¿Qué haría En esos 40 días Que convivió Con ellos? ¿Qué misterios Les reveló? ¿Qué les dejó Saber tan Tan precioso Que ellos No fueron los mismos? Se recuerda Que cuando Cuando Él murió Fueron disparcidos Se dispararon Por todos lados Agarraron Caminos diferentes Volvieron Dice a sus Actividades Regulares O sea Estaban 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 Frustrados Quizás Tristes Decepcionados Yo no sé Cuántas cosas Manifestaron Cuando Cuando Jesús Murió Todavía había Dudas Si Él había Resucitado O no Y dice Que Él se presentó A ellos Se dejó a ver Para que Dejar Para Para convencerlos Donde que Era Él Quiero Quiero decir Que entonces Quiere decir Que entonces Ellos pasaron Momentos de duda Y momentos En los que Quizás Desistieron De su fe Y el Señor Se hizo presente Nuevamente A ellos Para que ellos Pudieran Darse cuenta Que Él era Y lo impactante Fue Estuvo con ellos Esos 40 días Esos 40 días Donde El mundo No supo De Él Donde Los que Lo metieron En esa tumba Y vieron Que fue enterrado Y que lo colocaron Ahí Que de repente Ya no estaba Él no se presentó A ellos No se presentó A todos Los otros Que habían Experimentado Un milagro En Él Ni tampoco Se presentó A aquellos Que lo siguieron En las jornadas Que Él hizo De milagros Y de ir a aldeas Y de sanar Eso no lo menciona Se menciona Únicamente Que Se Llegó A los A sus Apóstoles Escogidos Mire Eso Eso toca Mi corazón Porque tú Y yo Somos Escogidos Tú y yo Hemos sido Escogidos Por el Señor Y tenemos El sello Del Espíritu Santo Y en estos Tiempos Que estamos Viviendo El Señor Va a llegar A los Escogidos Va a llegar A tu casa Va a llegar A mi casa Va a estar Va a estar Con nosotros Y está Con nosotros Solamente A nosotros Aquellos Que hemos Creído Aquellos Que sabemos De él Y que hemos Tenido Las experiencias Con él A ellos A nosotros Los escogidos A ti Que eres Escogido A ti Que has Declarado Que Jesús Es el centro De tu vida A ti El Señor Va a llegar A tu casa Como llegó Específicamente A ellos A ellos Para hablarles De misterios Nosotros Todavía No sabemos Muchas cosas Que han de venir Que se aproximan Oímos Y leemos En la palabra De acontecimientos Que se acercan Antes de la venida Del Señor Buscamos Esa intimidad Deseamos Que él Se siente A la mesa Con nosotros Lo invitamos A que él Entre Y que él Comparta Con nosotros Que el Señor Nos va a revelar Nos va a revelar Y nos va a dejar Saber Las cosas Que han de venir Porque dice aquí Que les decía Que no se vayan De Jerusalén Hasta que el Padre Les envíe el regalo Que les prometió Entonces hay promesas Del Señor Promesas Que son para nosotros Para este tiempo Promesas En las cuales Nosotros tenemos Que estar unidos Tenemos que estar juntos Mencionaba mi esposo En días anteriores Que como iglesia Ayer también lo compartía Que no hablemos De un lugar a otro Buscando saciar Nuestra alma Y tú sabes Que el Señor Describe nuestra alma Y nuestro corazón Como engañoso Queremos de andar De iglesia En iglesia Buscando que oír Que nuestro oído Calme Esa picazón Es eso Que está ahí Que está ahí Molestando Quiere que Que nosotros El enemigo Quiere que Que el pueblo De Dios Se disparse Y que ande De iglesia En iglesia Buscando Buscando Según lo que ellos Quieren Y que quizás Muchas veces No es lo que Dios Quiere Entonces Aquí les dice No se vayan De Jerusalén Hasta que el Padre Les envíe Para mí eso es Unidad Estabilidad Que tú Te afirmes En lo que En lo que dice La palabra del Señor En que tú te afirmes En estar en un solo lugar Y que ahí te establezcas Y de que ahí crezcas De que ahí te reproduzcas De que ahí sirvas De que ahí fluyas De que ahí te dejes Moldear Por la palabra Que te dejes Ministrar Por el poder Del Espíritu Santo Que te dejes Que te dejes Despojar De todo Lo que es El viejo hombre Y que empieces A oír esa palabra De Dios Que viene a restaurarte Que viene a liberarte Que te viene a ser Un hombre Y una mujer De Dios De fe A través de la palabra Del Señor ¿Y por qué? Porque viene el poder Del Espíritu Santo Nosotros Vamos a volver Vamos a salir adelante Vamos a vencer Y vamos a tener Esa visitación De parte de Dios En nuestros hogares Él va a llegar A tu hogar Él va a llegar A tu casa Él te va a hablar Y te va a revelar Cosas Y nos va a revelar Cosas Para cuando nosotros Lleguemos juntos A la congregación Como nos permitan Llegar Vamos a estar Más susceptibles Y vulnerables A la voz Del Espíritu Santo Y así como Como experimentaron Los hermanos En Pentecostés Ellos dicen Que después Que estaban Ya todos reunidos Vino el poder Del Espíritu Santo Y lo llenó ¿Qué tiene preparados? ¿Qué tiene preparado Para nosotros El Señor En este tiempo? Cuando salgamos Cuando ya estemos reunidos Cuando ya volvamos Y nos congregamos ¿Qué es lo que Dios Tiene preparado Para nosotros? Algo sorprendente Definitivamente Algo Algo Que en nuestras Expectativas No podemos ni pensar Que es lo que Dios Va a hacer Pero de que va a hacer Algo A través del poder De su Espíritu Santo Estoy convencida Estoy convencida Que lo va a hacer Lo único que nosotros Tenemos que hacer Es buscar del Señor En este tiempo Que tú estás en tu casa En este tiempo Que el Señor Nos está permitiendo Que nosotros Podamos acercarnos más Leer su palabra Hacerle preguntas A él En lo íntimo En lo secreto Mateo 6 6 dice su palabra Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado La puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Entonces hermanos Yo creo que Nosotros Tenemos mucha palabra Muchas promesas De Dios Que son efectivas Que es verdad Porque si esta palabra Dice que nosotros Entremos en nuestro aposento Ahorita estamos En nuestro aposento Ahorita estamos En ese lugar secreto Donde el vecino No sabe lo que tú haces Todo este tiempo Aquí encerrado O encerrada O encerrados Como familia El mundo no sabe Qué preparación Te está dando El Espíritu Santo Qué preparación Te está dando Dios Para cuando tú salgas Porque va a haber Porque muchos Nos van a ver Van a ver A una iglesia Floreciente A una iglesia En victoria A una iglesia Que va a proclamar El poder La majestad De nuestro buen Dios Y eso es lo que Lo que va a ser Cuando nosotros Dice cerremos la puerta Y que oremos al Padre Nuestras puertas Están cerradas No entra nadie más No tenemos comunicación Con la familia Con nuestros seres queridos Nada Es una intimidad total Con nuestro buen Dios Con nuestro Padre Y cuando nosotros salgamos Nuestras fuerzas Fueron renovadas Y salimos Con una visión fresca Salimos Salimos con un hablar Ya de parte de Dios Para podérselo Comunicar al mundo A nuestros amigos A nuestros familiares A donde nosotros Trabajamos A donde nosotros Nos desenvolvemos Entonces Voy terminando ¿Verdad? Porque El tiempo El tiempo Se da Y Marcos En el capítulo 7 El verso 35 Hay aquí una Se narra una historia Después de que el Señor Hace muchos Muchos milagros Hay otro milagro Que le espera Y creo que Es importante Verlo en estos Minutitos Que tenemos Marcos 7 35 Dice Luego regresó Jesús De la región De Tiro Y se dirigió Por Sidón Al mar de Galilea Internándose En la región De Decapolis Ahí le llevaron Un sordo Tartamudo Y le suplicaban Que pusiera La mano Sobre él Jesús Lo apartó De la multitud Para estar A solas Con él Le puso Los dedos En los oídos Y le tocó La lengua Con saliva Luego mirando Al cielo Suspiró Profundamente Y le dijo Éfata Éfata Que significa Ábrete Con esto Se le abrieron Los oídos Al hombre Y se Le destrabó La lengua Y comenzó A hablar Normalmente ¿Por qué Comparto ¿Por qué Comparto Esta porción? Porque creo Que hemos estado Toda esta semana Meditando Acerca del hablar De Dios Acerca de Los tropiezos Los conflictos Los enemigos Del oír Hemos compartido También Que tenemos Que oír La voz del Señor Y aquí hay un problema Aquí hay un problema De este De este Hombre Que hablan Que tiene Dos deficiencias Pero se ve Que la deficiencia Del hablar Es porque Su oído Está mal No es porque Sus lenguas O sus cuerdas Vocales Estuvieran mal Porque en otra Versión dice Que él hablaba Pero hablaba Con dificultad Y eso hace Un tort Tartamudo Que tiene problemas En que él habla Se asume Que es por Las cuerdas Vocales Pero aquí Nos deja ver La palabra Que este joven Que este muchacho El problema Que tenía Era en su oír Y muchas veces Nosotros Por el problema De oír Y del problema De no oír La voz de Dios No declaramos La palabra De Dios En esto Quiero yo basarme Que cuando nosotros No escuchamos La voz correcta De nuestro buen Pastor Y no escudriñamos Su palabra Y no dejamos Que él nos hable En su palabra Entonces carecemos Carecemos Del poder De nuestra boca Carecemos De declarar Las promesas Del Señor De declarar Su palabra Por tanto Tampoco La compartimos Por tanto Tampoco Evangelizamos Y damos un mensaje De salvación De quien es nuestro Dios De lo que él hace De lo que él ha venido A hacer Porque estamos Confundidos Con todo Lo que oímos Hay el enemigo Del mundo El enemigo Que es Satanás Y el enemigo De nosotros mismos Que compartíamos En el principio De esta semana Entonces hay muchos enemigos Y aquí la palabra Nos dice que El Señor metió Su dedo ¿Verdad? Aquí Pero no hizo Nada antes Sino que Al meter su dedo Agarró La saliva Y la puso acá Y en ese momento De ponerla acá Lo primero que hizo No fue Te desató boca O te desató Para que puedas hablar Sino lo primero Que hizo fue Clamar a Dios Hay una versión Que dice que Gimió Que Jesús Gimió a Dios Y gritó Éfata Y entonces eso Me da a entender A mí que El primer milagro Que surgió Fueron sus oídos Y al abrirse Sus oídos Rápidamente Fue desatada Su boca Las ligaduras Que habían En su hablar Entonces Lo que yo te quiero Compartir En esta mañana Es de que Nosotros Escuchemos La voz de Dios Cuando él toca La puerta Cuando él quiere Tener intimidad Contigo En los secretos Cuando él Te quiere dar Un mensaje De restauración Y de liberación Que tú abras tus oídos Para que tú Tú seas libre En tu boca Para cuando tú Tomes las promesas De parte de Dios Como la leemos En cada En cada vez Que nos reunimos En cada versos Que nos vienen A fortalecer Nuestro espíritu A levantarnos Y animarnos Nosotros tengamos Tengamos esa libertad Y esa autoridad Para poderle Declarar a potestades A principados Y todo aquello Que se levanta En contra De nosotros Para matarnos Para herirnos Para que nosotros Nos desviemos Del camino Del camino De Dios Entonces cuando nosotros Somos libres De esa atadura De la sanidad De nuestros oídos Nosotros vamos a poder Con libertad Confesar las palabras Confesar esta palabra Confesar Y declarar A todo aquello Que se presenta Para derribarnos La palabra Con verdad Porque vamos a tener Libertad De hablar Esa palabra Libertad De accionar Esa palabra Y decir En el nombre De Jesús Toda molestia Te va a hacer Porque soy libre Ya alguien Vino a libertarme Ya alguien Clamó y gimió Al padre Para que yo fuera libre Y que yo pudiera Tener mis oídos Abiertos Para recibir esa palabra Y para poder Accionarla Y para poder Declararla Y para poder Creerla Y para poder Podérsela dar A todo aquel Que necesita Esa palabra Para que ellos También experimenten La libertad Que iba a experimentar Entonces Terminamos Con esto Terminamos Con esta porción De la palabra Pero quiero Que juntos Ahí Terminemos Esta palabra Este momento Porque sé que hay Cositas Que se esperan ¿Verdad? Y estamos contentos Y agradecidos Con el Señor Por eso Está en Isaías 53 Solo lo voy a leer Y así vamos terminando Y cerramos Nuestros ojitos Y bendecimos Este tiempo Que Dios nos dio Dice la palabra En Isaías 53 ¿Quién ¿Quién ha creído ¿Quién ha creído A nuestro mensaje? ¿Y a quién Se le ha revelado El poder Del Señor? Creció en su presencia Como vásago tierno Como raíz De tierra seca No había en él Belleza Ni majestad alguna Su aspecto No era atractivo Y nada En su apariencia Lo hacía deseable Despreciado Y rechazado Por los hombres Varón de dolores Hecho para el sufrimiento Todos evitaban Mirarlo Fue despreciado Y no lo estimamos Ciertamente Él cargó Con nuestras enfermedades Y soportó Nuestros dolores Pero nosotros Lo consideramos Herido Golpeado por Dios Y humillado Él fue traspasado Por nuestras rebeliones Y molido Por nuestras iniquidades Sobre él Recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Todos andábamos perdidos Como ovejas Cada uno Seguía su propio camino Pero el Señor Hizo recaer Sobre él La iniquidad De todos nosotros Maltratado Y humillado Ni siquiera abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Como oveja Enmudeció Ante su trasquilador Y ni siquiera Abrió su boca Después de aprenderlo Y juzgarlo Le dieron muerte Nadie Se preocupó De su descendencia Fue arrancado De la tierra De los vivientes Y golpeado Por la transmisión De mi cuerpo Entonces Aquí nos habla De nuestro buen Dios De nuestro Jesús Que vino a A pagar el precio Por nosotros En la cruz Y es lo que nosotros Debemos ahora De declarar Tenemos que Que hacer Lo que él nos mandó A hacer Empieza este verso Quien ha creído En nuestro mensaje Y a quien se le ha revelado El poder Del Señor A nosotros En su misericordia Hemos creído En su misericordia Él Nos ha buscado Y nosotros Hemos abierto La puerta De nuestro corazón De nuestra casa Y ahora Él Pues Nos da la oportunidad De romper Esas ligadoras En nosotros Para que nosotros Podamos Dar ese mensaje Ese mensaje De salvación Ese mensaje Que hay un Dios Todopoderoso Que nos ama Que nos cuida Que está con nosotros Que Dios te bendiga Vamos a A terminar Este momento Oremos al Señor Y démosle gracias Por lo que él Nos comunica Por lo que él Nos deja Hablar Por este tiempo En que él Siempre Está Viendo Cómo Cómo nos habla Cómo nos cuida Cómo nos atiende Y nosotros somos Esos mensajeros Para llevar Ese mensaje De salvación A nuestros amigos A nuestras amistades Nuestros familiares A todos aquellos Que todavía su corazón Su corazón No ha estado dispuesto Para abrirle A nuestros hijos Padre En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por esta palabra Te doy gracias Por consolarnos Te doy gracias Por hablarnos nuevamente Señor Te doy gracias Porque todos los días Tú nos hablas De diferentes maneras Señor De diferentes maneras Tú te sientas A la mesa Con nosotros Y compartes Esos Esos misterios Nos compartes Señor Esas promesas Los planes Que tú tienes Señor Tú Nos los compartes Porque nosotros Padre En tu misericordia Te hemos recibido Y te hemos invitado A que entres A nuestro hogar Que te sientes Con nosotros Y que nosotros Podamos tener Ese buen tiempo De convivir contigo En la mesa Gracias Te bendecimos En el nombre de Jesús Gracias Señor Por la salvación Por lo que tú hiciste En la cruz Del Calvario Gracias por perdonar Nuestros pecados Por redimirnos Gracias por la salvación Y gracias por Tu Espíritu Santo Que mora En cada uno De nosotros Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Mis hermanos Y gracias Por compartir este día Gracias por bendecir La vida de mi esposo Y gracias también Por escucharnos Y por sintonizarnos Una bendición Para usted Para su casa Para su familia Dios me los bendiga